El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo, el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular Gocho, en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce. El gran ganador dos mil siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve. For You, y su gran red de agencias, además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres, y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece, estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios, la entrada en la computadora, y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece, y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete, ochenta y uno cincuenta y seis, por Movistar, cero cuatro veinticuatro, cinco cero dos, cinco seis seis seis, comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías, el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda, la banca For You, de Juan For You, en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco, también, lo puedes ubicar, por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve, es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías, allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Sweet Home Loterías, talle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Sweet Home. Resultados de los animalitos. Sorteos del día domingo, loto activo, a las nueve de la mañana el burro, a las diez el caballo, a las once la lapa, a las doce la jirafa, a la una el pavo, a las doce el caimán, a las tres el tigre, a las cuatro la vaca, a las cinco repitió el caballo, a las seis salió el elefante, y a las siete el delfín, la granjita, a las ocho de la mañana el carnero, a las nueve el mono, a las diez el gallo, a las once el águila, a las doce el caimán, a la una la ardilla, a las dos repitió el gallo, a las tres salió el león, a las cuatro la iguana, a las cinco repitió la ardilla, a las seis salió el pavo, y a las siete la vaca. Resultados del Kingo Táchira. Sorteo número ciento diez del domingo veinticuatro de noviembre. Números ganadores cero cuatro, veinticinco cero tres, diecisiete cero siete quince, cero nueve y veintitrés. Publicidad. Navidad millonaria, Navidad extraordinaria con Kingo. El ticket de esta semana es el extra Llegó Diciembre. Con el que podrás ganar hasta una camioneta y seiscientos mil dólares. Y en el instantáneo puedes ganar miles de dólares y hasta un carro cero kilómetro. Todo esto por tan solo cinco dólares. Pollos asados con el mejor pollosado y a la bronce de la calle sesenta. Pollos asados con el mejor pollosado y a la bronce de la calle sesenta. Pollos asados con el mejor pollosado y a la bronce de la calle sesenta. Publicidad. Ahora tu suerte vale oro con el triple dorado de la lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Triple dorado. Un solo triple. Un solo terminal para jugar. Gana con el triple dorado porque ahora tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Sorteos del día domingo. Triple dorado a las nueve de la mañana quinientos dieciséis. A las diez ocho tres cuatro. A las once siete ocho seis. A la una tres nueve ocho. A las dos siete cero seis. A las tres seis nueve tres. A las cuatro cero seis cero. A las cinco siete ocho cinco. A las seis cero cuarenta y dos. Zamorano trescientos doce novecientos cuatro. Aries. Zulia ocho cuatro cuatro cero ocho seis siete cinco tres. Virgo. Caracas siete seis uno seis cuatro tres. Tres tres nueve Aries. Caliente nueve treinta uno cuatro siete. Cinco seis ocho Acuario. Chance cero siete cero uno tres seis. Seis tres dos Cáncer. Resultados del triple gordo. Sorteo número ciento veintiuno del domingo veinticuatro de noviembre. Super dupleta triple uno uno cuatro cinco. Triple dos quinientos cuarenta y cinco. Triple tres seis seis. Triple terminal A cuarenta y cinco. Triple terminal B siete ocho. Triple terminal C noventa y ocho. Par millonario A nueve seis ocho. Par millonario B cinco tres cinco. Publicidad. Juega y gana con triple gordo. El ticket fiestas navideñas por cinco dólares o al cambio en Bolívares viene con carros, camionetas y camiones. Gana quinientos mil dólares un vehículo y una camioneta. Juega triple gordo y vive la emoción millonaria. Centro de apuestas. La esquina millonaria del popular flaco siguen creciendo. En Barrio Unión, carrera tres con calle diecisiete. En San José, carrera ocho por la Mazarelo. En San Jacinto, acertijo millonario. En la intercomunal Vía Duaca, pasando el tren. También llegar apuestas diagonal a Nuevo Siglo en la calle veintiuno. Centro de apuestas total. Calle veintiuno de Barrio Unión, cerca Lince. Todas con el aval de José Gregorio Gallardo y la receptora de loterías Millón Crux. Qué buena es la receptora de loterías Millón Crux. Usted que tiene agencia de lotería, trabaja con ello. Te instalan todo el sistema, la computadora y el pago inmediato de los premios. Porque así trabaja la receptora de loterías Millón Crux. Cero cuatro doce nueve cinco cuatro treinta y seis noventa y siete. Cero cuatro veinticuatro quinientos cincuenta siete uno nueve siete. A trabajar con la receptora de loterías Millón Crux. Y José Gregorio Gallardo. Estás en sintonía del show de las loterías con Rodolfo Gutiérrez. Proseguimos llevándoles el show de las loterías, mi pueblo, hoy lunes. Con todos los hierros, mi pueblo, para jugar y ganar el show de las loterías. Espacio que usted escuche en vivo a través de Órbita 88.5 FM. La que manda en Maturín, Estado Monaga. También en YouTube puedes buscar el show de las loterías. Y en la web Radio Popular 1130 AM.com y Radio Mundial RG.net. Este es mi pueblo, el show de las loterías. Como les dije, matando la liga, sintonía total a nivel nacional. Este es mi pueblo, el show de las loterías. También te invito a sintonizar a partir de las 8 de la mañana el espacio que está matando la liga. Los clavos del travieso Daniel a través de Radio Mundial RG.net. Los clavos mortales del travieso Daniel. Voy con los resultados del Toñeco en la jornada de ayer. El triple dorado de la lotería de Guayana. 9 de la mañana, 516. 10 de la mañana, 834. 11 de la mañana, 786. Descansan a las 12 y a la 1 salió el 398. A las 2, 7, 06. A las 3, 6, 9, 3. A las 4, 0, 6, 0. A las 5, 7, 8, 5. Y a las 6 de la tarde, 0, 42. Ahí está el resultado o los resultados de la jornada de ayer domingo del triple dorado. Bueno, en el 5 y 6 y en la jornada no válida. Otro éxito. Nuestra información para nuestros suscriptores. También ganaron en el hipódromo La Rinconada. No de ventaja. Aquí está para ganar y para conseguir el travieso, Daniel. 0, 4, 12, 534, 7, 5, 11. La suscripción, mi pueblo, del travieso, Daniel. Llega para todos ustedes Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, mil gracias a Raúl Futierrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. ¡Qué bueno es! Bueno, ayer el único animalito fuerte en el loto activo era el 35 de la girafa. Ayer domingo, el único animalito fuerte para todos nuestros suscriptores. El 35 de la girafa salió a las 12. El 35 de la girafa que era el único animalito fuerte para todos nuestros suscriptores. Anote para hoy lunes, loto activo. El 11, el gato, 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 el 21, el gallo, 21, el gallo, 21, el gallo, 22, el 22, el camello, el 22, el camello, el 22, el camello, el 22, el camello. Y el 32 a la rilla, el 32 a la rilla, el 32 a la rilla, el 32 a la rilla. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es más fuerte. Ayer era el 35 la girafa, salió a las 12 el 35 la girafa. Hoy, entre el once el gato, el veintiuno el gallo, el veintidós el camello, el treinta y dos la ardilla Uno solito es el más fuerte Anótate, cero, cuatro, doce, uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Cero, cuatro, doce, uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Para la suscripción Vas a recibir el animalito fuerte del loto El animalito fuerte de la granjita El animalito fuerte del guachero Tripletas y polla Granjita Ayer cobramos con el veinticuatro la iguana en la granjita a las cuatro de la tarde Anote para la granjita y aguarte empranito El seis la rana, 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 el seis la rana El catorce la paloma, el catorce la paloma, el catorce la paloma, el catorce la paloma El veintitrés la cebra, el veintitrés la cebra, el veintitrés la cebra, el veintitrés la cebra Y el veinticinco la gallina, el veinticinco la gallina, el veinticinco la gallina, el veinticinco la gallina Pero, de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para la granjita Anótate, 0412-1348604, 0412-1348604, para la sucesión Va a recibir el animalito fuerte del loto, el animalito fuerte de la granjita El animalito fuerte del guacharo, tripletas y polla Y hablando del guacharo, ayer cobramos dos veces, seguiditas Hablando del guacharo, ayer cobramos dos veces, seguiditas A las 2 de la tarde, el 68, el jaguar con todo A las 3 de la tarde, el 67, el avestruz, también se los dimos dos veces, seguiditas ayer en el guacharo 2 de la tarde, el 68, el jaguar, 3 de la tarde, el 67, el avestruz Anote para el guacharo activo, 38-42-6273, 38-42-6273 Pero, de esos 4 animalitos hay uno que es el más fuerte Anótese, 0412-1348604, 0412-1348604, para la sucesión Va a recibir el animalito fuerte del guacharo, el animalito fuerte del loto, el animalito fuerte de la granjita Tripletas y polla, todo clarito para ti 0412-1348604, para la sucesión Parle gratis, hasta las 8 de la mañana Escriba ya, 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 su nombre y la palabra pelota 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 Y lo envías al 0412-1348604 Al 0412-1348604 Parle gratis, para ti Parle ganador Tremendo triple Derechito el día sábado En el chance 2-7-9 2-7-9 2-7-9 2-7-9 2-7-9 Derechito Para toda mi gente Tremendo triple derechito El viernes Nosotros leímos al 0-9-4 Salió el 0-9-4 derechito Pero en el astral Pero el sábado Si Triple B 2-7-9 Derechita Como te gusta Anota para los terminales 7-2 7-5 7-8 7-2 7-5 7-8 7-2 7-5 7-8 Ahí tienen los terminales Vamos a ver terminal Que el terminal por un bolívar Le paga 60 bolívares Y anótese para los triples Porque el triple por un bolívar Le paga 600 Por un bolívar Le paga 6.000 Anótese 0-4-12 1-3-4-8-6 0-4 0-4-12 1-3-4-8-6 0-4 Para la sucesión Salud Y suerte para todos Continuamos Llevándoles el show De las loterías Llegando a la parte final Del show El show De las loterías Para jugar Y ganar Mi pueblo El show El show De las loterías Porque ya tenemos en línea El chalanero José Luis Santo Con su información Recuerden que a las 8 de la mañana En adelante Usted disfruta De la mejor música La mejor información Para las loterías Está en los clavos Del travieso Daniel Completamente gratis Lo vas a escuchar A través De radio Mundial RG Esa mantequilla Usted la puede escuchar En la web Como también Lo puedes escuchar Mi pueblo En tu celular Radio Mundial RG Punto NEC Deseas suscribirte Con el travieso Daniel 0412 534 7511 Es la suscripción Del travieso Daniel Como siempre Los lunes Es muy frecuente Aquí está Luis Mejía Bueno Rodolfo Muy buenos días A toda la otra gente Que día a día Nos escucha por aquí Bueno Para comenzar la semana Me gustan Dos triples Para conseguir Estos Dos permutas Súper ganadoras 581 581 Y bueno Mi robo de la semana Es el 015 015 Para conseguir En los animalitos Me gusta el 08 Y el 01 Ojo pelado Con ese 015 Que le garantizo Que sale Hoy Suerte para todos Muy buenos días Y adelante Rodolfo Gracias Palillo Bueno Con gran seguridad Le gusta Palillo Este 015 Ahí tienen Pues la información Cabezón Del popular Palillo El escobillón Para este servidor El travieso Daniel Vamos a indicarles Abierto el 089 Hoy lunes 089 Y en los animalitos En los animalitos Vamos a comenzar ganando Como dice el Palillo Con el 15 Y el 26 Para el autoactivo Y la granjita Llega José Luis Santos Muy buenos días Y muchas gracias A Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz lunes Feliz inicio de semana La última semana Del mes de noviembre Semana clave Para todos los suscriptores Del chalanero Y semana clave Para ti Si estás buscando dinero Buenos días También a todos Los que nos escuchan A través del show De la lotería A nivel nacional Y también en YouTube Búscanos como El show de las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show de las loterías Porque en el show De las loterías Se gana todos los días Animalito Caballo Parley Triple Y tú lo sabes muy bien Estamos los mejores pronosticadores Los auténticos Los originales Están acá En el show de las loterías Y por eso Tú ganas todos los días Como se lo dije al principio Última semana Del mes de noviembre Juega el especial En las loterías El triple Del mes de noviembre Si usted quiere comenzar El próximo domingo Con dinero Usted puede llamar Y les voy a poner Porque mucha gente Lo ha pedido Lo mismo de siempre Esta semana Pero por ustedes El que se suscriba En el plan VIP El que se suscriba En el plan VIP Automáticamente lo cambió Al plan navideño Mucha gente Se sorprendió Todos los que estaban ayer En el plan En el plan navideño Que sabroso Que sabroso Cuando a ti te dicen Un solo animalito Caballo Una sola lotería Y te dicen la hora Nueve y diez de la mañana Eso Lo hace el plan navideño Del chalanero Nueve y diez de la mañana En loto activo Mandamos jugar un solo animalito El caballo Que salió A las diez de la mañana Ayer en loto activo El caballo Eso es ganar Eso Estar allí El sábado La culebra Como el animal preciso Y lo de hoy Es un recitar Un recitar De ganadores Yo le voy a decir algo Así como le dije A todos los suscriptores Del plan navideño Que el caballo Salía ayer En loto activo Entre nueve y diez de la mañana Hoy les puedo decir Que en la granjita La información Del solo Solito solo De la mañana Sale Y les voy a dar Un regalo especial Al estilo Del caballo En loto activo Viene semana importante A buscar los reales Se lo dije la semana pasada Y se los vuelvo a repetir Mucha gente se afilió Mucha gente se está afiliando Al fin de semana Y esta es la última semana Clave Para jugar en las loterías Lunes Miércoles Y viernes Un solo triple Una sola lotería Ahí colocamos los reales Esta semana Y usted no puede llegar Diciembre limpio Y yo te invito Lo que te dije Si te suscribes En el plan VIP Hoy lunes Automáticamente Te cambio Al plan navideño Para que ganes Como están ganando Todos los suscriptores El chalanero Vamos con caliente Vamos con caliente Ratón Caballo 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 Ratón Rompebanca Iguana Burro Burro Iguana Dato atrasado Culebra Venado 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 Culebra Y más vendido León Lapa Lapa León Me piden dos animalitos Para guácharos Los guácharos Hoy es el 12 26 26 2 Lo mejor De lo mejor Hoy En las loterías El triple Lo mejor De lo mejor Hoy en las loterías El triple Y esta tarde A las 4 En los activos El solo Solito Solo Esta tarde A las 4 En los activos El solo Solito Solo 0414 3480542 Que tengan Un lunes Espectacular Un inicio De semana Triunfador Y nos escuchamos Mañana De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor Información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela